Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. También espero tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Aknzu, uno de los actores favoritos de Turquía, se bastó para sacudir la agenda de las revistas con su discurso en la última entrega de premios a la que asistió. Aknzu expresó claramente sus profundos sentimientos por Ebru Sein en el escenario e hizo una romántica sorpresa. He aquí el relato detallado de estos momentos inolvidables. La alegría de ganar un premio. Aknzu experimentaba la alegría de ganar un premio por estar entre los muchos actores de talento reconocidos en todo el mundo. Esa noche, cuando ganó el premio al mejor actor, pensó que era el momento adecuado para compartir su alegría. Sorpresa en el escenario. A Aknzu le brillaban los ojos al recibir el premio. Subió al escenario y lo primero que hizo fue darle las gracias. Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado. Hay un hombre muy especial detrás de que haya ganado este premio, dijo, y entonces hubo un momento en que los ojos de la sala se volvieron hacia Ebru Sein. El momento en que se declaró el amor. Aknzu se volvió hacia Ebru Sein durante su discurso de entrega del premio y dijo lo siguiente, Ebru Sein es mi mayor apoyo y el amor que me ha hecho ganar este premio. Sin ella, no me habría sido posible ganar este premio. Sus palabras provocaron una gran sorpresa y una oleada de aplausos en la sala. Miradas llenas de amor que no pasaron desapercibidas. Las palabras de Aknzu dirigiéndose a Ebru Sein no se limitaron a palabras. Las expresiones de amor que brillaban en sus ojos revelaban claramente el vínculo emocional entre la pareja. Este romántico momento sobre el escenario brindó al público la oportunidad de presenciar una verdadera historia de amor. Momentos emotivos de Ebru Sein. El momento sorpresa también emocionó a Ebru Sein. Sein, que solo había experimentado la alegría de que su amante ganara el premio en los minutos previos, no pudo controlar las lágrimas tras las declaraciones de Aknzu. Sin embargo, estas lágrimas representaban una sincera emotividad surgida de la combinación de felicidad y amor. Momento memorable en las redes sociales. Este suceso, en el que Aknaczu declaró su amor a Ebru Sein, creó un acontecimiento en las redes sociales en poco tiempo. Fans y seguidores compartieron el romántico momento de la pareja e hicieron comentarios, lo que permitió que este emotivo momento llegara a un público más amplio. Declaraciones de Aknaczu. Aknaczu, que mantuvo una breve entrevista con los miembros de la prensa tras el discurso de entrega del premio, compartió más detalles sobre su amor. Ebru es el premio más valioso de mi vida. Su presencia me fortalece en todos los sentidos. Compartir este premio con ella fue un momento inolvidable para mí. Mensaje de agradecimiento de Ebru Sein. Ebru Sein compartió un mensaje de agradecimiento en su cuenta de las redes sociales tras el discurso de su amante en el premio. Gracias Aknaczu por tu amor y apoyo. Estar contigo hace que cada día sea especial. Celebrar este premio contigo es un verdadero honor para mí. Las palabras mostraban que Sein agradecía emotivamente a su amante. Primer encuentro de Aknaczu y Sein. Aknaczu y Ebru Sein se reunieron por primera vez en un proyecto de serie. El dúo compartió protagonismo en este proyecto y el tiempo pasado tras el plató reforzó el vínculo entre ambos. La pareja, cuya cooperación y amistad se convirtieron en amor con el tiempo, no duda en compartir los recuerdos que pasaron juntos. Interés mediático del amor. El amor de la pareja atrajo gran atención mediática. Tras las fotos, el amor y la sinceridad de la pareja se mantuvieron constantemente en el punto de mira de los medios de comunicación. Sin embargo, estas declaraciones de Aknaczu llevaron la vida privada de la pareja un paso más allá. Imagen armoniosa de la pareja. La armoniosa imagen de la pareja, que subió al escenario en la ceremonia de entrega de premios, también atrajo la atención de los reporteros de las revistas. La elegancia de Aknaczu y Ebru se impuso de manifiesto tanto el amor como el estilo de la pareja. Esta situación demostró que la pareja se preparó para cada momento con sumo cuidado. Publicaciones de la pareja en las redes sociales. Las cuentas de la pareja en las redes sociales, seguidas de cerca por el mundo de las revistas, están llenas de publicaciones que revelan su amor. Recuerdos románticos, fotos de las vacaciones y emotivas notas que se escriben mutuamente permiten a Aknzu y Sein declarar su amor en las redes sociales. La dirección de Aknzu a Ebru Sein. Aknaczu también llamó la atención por la forma en que se dirigió a Ebru Sein en su discurso de entrega del premio. En sus declaraciones en el escenario y en las entrevistas posteriores, expresó su amor por Ebru Sein llamándola con expresiones cariñosas como, mi amor y, mi querida. Esta forma de dirigirse mostraba la sinceridad entre la pareja. Confesiones amorosas de Akinosu. En sus entrevistas con miembros de la prensa, Aknaczu dio más detalles sobre su amor. Estar con Ebru es una verdadera recompensa para mí. Cada momento que paso con ella es muy valioso para mí. Este amor tiene una energía que hace feliz a todo el mundo, no solo a mí, dijo. La emotiva reacción de Ebru Sein. Ebru Sein vivió momentos emotivos ante lo que dijo su enamorado en el escenario. Las palabras de Aknaczu y la pareja subiendo juntos al escenario reflejaron claramente el orgullo y la felicidad en el rostro de Sein. Sein dijo, este amor es una verdadera recompensa para mí. Akn es mi mayor recompensa, afirmó. El futuro del dúo. El amor de Aknaczu y Ebru Sein despierta una gran curiosidad sobre el futuro de la pareja. Aunque el dúo ha declarado que desea continuar con su amor toda la vida, dar pasos como el matrimonio en el futuro se ha convertido en un tema del que se habla con frecuencia. Los proyectos y colaboraciones en los que la pareja actúa junta también atraen la atención del mundo de las revistas. Planes profesionales de Aknaczu. Aknaczu está a la vanguardia tanto con su carrera como con su amor. Aknzu, que hizo declaraciones sobre nuevos proyectos en su discurso de entrega del premio, afirmó, este premio me ha dado mayores responsabilidades. Quiero presentar al público proyectos nuevos y emocionantes. Tenemos planes para trabajar con Ebru, esperen sorpresas. Estas declaraciones de Aknzu entusiasmaron a sus fans. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, os las iremos transmitiendo a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Permaneced atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós. ¡Gracias!